va para el mundial en Washington, me decía Domingo Centeno, así es que en este torneo que hubo aquí en nuestro país participaron 24 equipos de Granada, de San Benito, de la Liga del Dorado, de la Organización de los Dantos estuvieron equipos de Ciudad Sandino y también los equipos que vinieron de Panamá así es que muy bien, felicitamos pues a los organizadores de este evento, en especial al licenciado Domingo Centeno que me estuvo ahí monitoreando y estuvo pasando la información y nosotros pues la estuvimos compartiendo aquí en el noticiero 800 de esta radio emisora así es que bueno, vamos entonces a trasladarnos, Charlie, te dejo por ahí, voy a irme allá, 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 arriba, 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 arriba para que comentemos y nos monitoreemos acerca de el comentario de hoy desde el Jardín Central mira, si te vas desde el último piso, como estuviste ahí en el Dover Stadium, con la licenciada Mayra Avilés no va a haber nada no, 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 aquí nos vamos con el teléfono, ahí nos vamos, bueno, nos vamos pues bueno, el día de hoy vamos a comentar un tema muy interesante, ¿no? y es que esto nosotros lo habíamos comentado antes mucho antes, mucho antes, mucho antes, cuando se puso de lo fino, ¿no? lo de la pandemia nosotros decíamos de que en ese tiempo la migración no solamente de los seres humanos iba a suceder sino también la migración de la fauna, ¿no? o sea, de los pajaritos, de las aves y también pues en este caso de todo lo que se refleja en el mundo y Nicaragua pues tampoco está exento, ¿no? de esto de la migración hacia otros países y no es nuevo el tema, por supuesto, sino que también pues ahora en estos últimos meses lo hemos visto y se ha incrementado y no solamente afecta, ¿no? a la familia las familias cuando emigran, las amistades, los amigos del barrio y también hay tantas y tantas personas que en los últimos meses pues los hemos visto, ¿no? yo lo veo a diario, ¿verdad? cuando entro y salgo para el residencial donde vivimos eso es la fila que hay en migración, allá hay una nueva oficina de migración del Ministerio de Gobernación que pusieron allí donde era la cárcel de mujeres aquí en el kilómetro 14 por la entrada de Ticuantepe Ticuantepe exactamente, si ahí pusieron una oficina de migración y son unas filas, hermanos, que bueno, con decirte que ahorita que acabo de pasar ya está la fila para mañana y estamos hablando de que habían ahí cuando mínimo unas 40 personas cuando mínimo pero hay una mala noticia para esta gente, ¿verdad? y para que los que nos escuchan para los que nos escuchan vamos a orientarles sobre este tema de la migración y con respecto a este ordenamiento si vos llegas ahí, Charlie, a hacer fila para sacar tu pasaporte digamos, a mí me toca, pues ya, me toca ir a renovar el pasaporte hombre, te cobran 20 dólares o sea, por llegar a buscar el punto hay 20 dólares que están cobrando y fíjate que yo, como persona jubilada me toca como 300 y pico o sea, como 10 dólares y algo pues tendría que pagar entonces, ¿por cuánto me saldría el pasaporte? imagínate, pagarle 20 dólares a esa persona más 10 dólares 50, creo que es imagínate, casi más de 30, casi 40 dólares o sea, que pagas 20 dólares por la persona que te va a cuidar el punto sí, o te lo vende porque es el negocio que está ahí exactamente, porque eso ya es negocio ya es negocio, exacto pero el negocio ya se cayó y qué bien, qué bien porque aquí, aquí, aquí en la radio tanto Lucas Reyes como el ingeniero Quiñones tocaron ese tema y que eso verdaderamente hombre, si vos llegas ahí vos llegas de primero vos tenés que ir no tenés por qué estarle pagando a nadie sí, es además, eso es un orden que debe poner la policía porque es en la calle de ahí, de poner el orden porque usted está haciendo negocio aquí con la gente exactamente o sea, estás haciendo negocio encima de las autoridades las autoridades nacionales, pues eso está bien pero ya está ya es más la noticia de lo que le voy a dar para esa gente que está ahí y escúchenlo bien pueden hacer sus trámites ya está en línea en línea o sea en línea usted puede hacer su trámite de cita para solicitar su nuevo pasaporte o renovación de pasaporte o solicitar visa de salida para menores de edad escuchen eso escuchen eso en línea o sea, usted entra al sitio web del ministerio de gobernación www.migo.com.ni y ahí usted con su correo electrónico pone su nombre pone su correo electrónico y un funcionario del ministerio de gobernación comienza a chatear con usted ah, ¿qué es lo que va a hacer? mire, voy a renovar pasaporte ah, ok perfecto entonces dígame su nombre completo su número de cédula ¿usted ya pagó? no, no he pagado entonces mire tiene que ir a pagar y tiene que presentar o buscarse tales y tales documentos entonces su pasaporte anterior si va a renovar su pasaporte anterior su cédula original su cédula original y copia ampliada la copia en blanco y negro no la lleve a colores en blanco y negro también debe de presentar su carnet de jubilado ampliado si es jubilado y las partidas de nacimiento de los nenes o de los niños ¿verdad? también originales todo eso y pagar el costo según el sitio web del ministerio de gobernación dice que ahí puedes hacer los trámites de tu pasaporte por dos días por cinco días por siete días ¿verdad? entonces si lo querés más ágil entonces vos pagás de acuerdo exactamente así es que una noticia que les damos aquí en Piscorre ¿verdad? entren al sitio web háganlo en línea y le van a dar su cita o sea bueno usted tiene cita para el 15 de noviembre ya usted sabe que usted tiene cita el 15 de noviembre ya ahí no hay que ya que venga que pague que no se les acabó el negocio creo yo con esto ahí fue un comunicado que se tiró ahí está sí exactamente ahí está ya o sea yo lo hice yo lo hice o sea a mí me toca ya verdaderamente y anoche pues estaba casualmente con la licenciada Mayra Avilés fíjate que estoy viendo un post aquí así así entonces curiosiame entonces ya me conecté entré al sitio del ministerio de gobernación y ahí papá ya puse mi correo electrónico mi nombre completo y ya puse lo que yo necesitaba ah necesito los requisitos para renovar mi pasaporte como persona jubilada entonces ya me mandaron ahí estos son los requisitos tales 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 y tales y ya estos son los que usted va a hacer así es que los invito verdad a las personas que nos escuchan que transmitan eso también verdad eso va ampliado para los consulados de Nicaragua en el exterior verdad también pues va a renovar pasaporte en el exterior porque también tienes que hacerlo entonces la noticia la primicia pues se la damos acá pero lo importante también de este tema es como tantos y tantos nicaragüenses también muchachos o jóvenes de Nicaragua que están inmersos en el deporte lo hemos visto como emigran pues hemos visto que emigró por ejemplo el Pollito Cardoce otros peloteros y otros que han avanzado pues allá está y ahí son Laguna por New Jersey o sea muchachos muchos pero también lo más doloroso de este tema es que ayer verdad allá en Guatemala surgió la noticia y la vimos a nivel internacional y también la vimos allí en la plataforma de Facebook que un autobús de una empresa nicaragüense fue rafagueada ahí en Guatemala muriendo el conductor y también un pasajero y hay muchos hay muchos pasajeros de esos que son de Chinandega verdad entonces para la gente de Chinandega que me escuchen que también si conocen a alguien de esta noticia o si la han verificado pues yo la vi en Facebook por eso la estoy comentando pero salió pues un blog internacional y es por eso que también afecta a muchos nicaragüenses que van avanzando es cierto pues van arriesgándose van gastando pero algunos se quedan en el camino van haciendo trámites lógicamente tienen que comer tienen que dormir tienen que bañarse hacer gastos pero algunos están varados por ahí en algunas ciudades de México sobre todo pues porque necesitan algunos trámites legales y no les han permitido las autoridades nacionales de la policía o migración ahí en México y ese es un tema muy interesante para nosotros verdad porque es un riesgo no solamente el cruzar el río o llegar a determinado lugar de la frontera para cruzarse otros gracias a Dios verdad otros gracias a Dios lo hacen lo hicieron avanzaron y lo han logrado así es que es un tema muy importante Charly Malteja aquí en nuestro programa deportivo Pisa y Corre si usted tiene algún comentario al respecto si usted tiene algún comentario al respecto usted que nos escucha pueden llamarnos comentar y participar acá con nosotros en este programa deportivo Pisa y Corre efectivamente verdad es lamentable todo esto lo que está pasando verdad la inmigración de no solo como los nicaragüenses sino que muchos países como Venezuela que ha sido otro de los afectados también Cuba Colombia y muchas personas que desde que sale ya es un riesgo desde que salen de su país desde que salen de su casita ya es un riesgo total el que va corriendo una persona que va tal vez posiblemente una persona que se puede defender que vaya sola pero muchas personas se arriesgan a ir con su familia se arriesgan a ir con su hijo no quieren dejar a sus hijos de donde parten esto por diferentes razones esto por por diferentes razones incluyendo ahí mismo en el seno de su hogar no quieren dejar a sus hijos entonces lo que pasa que tienen que llevárselos tienen que llevárselos y peor con aquellos padres que son amorosos con sus hijos que si que si verdaderamente son padres que tienen amor por sus hijos esos son los padres que acarrean a como sea van con sus niños hemos visto que tienen prioridad las personas que van con niños de cualquier edad los hacen pasar un más rápido esa fila que hacen ahí en ese determinado lugar en san pedro hacen fila y a ellos les dan prioridad entonces pasan más rápido estas son las personas que que tienen la mayor facilidad de cruzar al otro lado pero aún así es un riesgo es un riesgo total el que se toma verdad ahí no solamente en mi barrio sino que en la quintanina sino que por muchos lados han hecho esta travesía han hecho esta travesía y muchos se han visto afectados unos que llegan unos que llegan y estando allá quieren hacer lo que lo que hacían aquí en Nicaragua y eso no te puede andar haciendo allá las leyes de ahí son bien estrictas y ahí nomasito te vuelven para atrás que es lo que hacen afectan a las demás personas que si directamente llegan con un objetivo pero estas personas que llegan a hacer desorden afectan a todos no solamente a nosotros como nicaragüenses sino que a todos los que van ir mirando de cualquier país que sea charlie disculpame vamos a interrumpirte un momentito porque Néstor va a entrar dice ya a la junta receptora y él no pudo venir porque está ahí pues afectado está trabajando vamos a escuchar entonces a Néstor Palavichini con su reporte adelante Néstor usted tiene algún afectado alguien vecino alguien que ha emigrado y también está ahí un poco la familia usted sabe consternar así también usted tuvo ahí un vecino que el muchacho creo que murió abogado fue uno de los primeros hace meses verdad buenos días Néstor Palavichini aquí en el programa deportivo Pisa y Corre adelante buenos días buenos días buenos días licenciados buenos días la amplia es el programa de radio 800 y Pisa y Corre que se termina todos los domingos de 7 a 9 de la mañana sí licenciado en ese particular sí han habido muchachos que han salido afectados en esto de la migración en esto de que van buscando un sueño van buscando una estabilidad van buscando las condiciones económicas que ellos creen conveniente pues conseguir saliendo del país y pues lamentablemente pues han quedado en el camino no solo el muchachito de la vez pasada pues que se dio a conocer que había perdido la vida sino que hay como dos o tres que son los que más o menos ahí se han quedado en el camino prácticamente sin conseguir el sueño que ellos esperan y lamentablemente pues ni regresar a su patria ni a sus hogares porque no han podido no han podido retornar y están allá y pues lamentablemente la familia pues está con ese dolor con esa situación que usted sabe pues como perder a un familiar y no poderlo ni ver ni mirarle el último adiós pero es difícil esta situación en la que se encuentran y ahí pues lamentablemente pues muchos le están pasando por la misma situación en la parte de la información deportiva licenciado ayer Dimitri Bivor le ganó a Gilberto Ramírez el día de ayer por decisión unánime una pelea bastante bastante amplia una pelea donde se desplegó plenamente el trabajo que había hecho Bivor para enfrentarse al zurdo Ramírez quien se decía de que venía prácticamente ha dicho en unas declaraciones que él iba a vengar la derrota del Canelo Álvarez pero al final pues las cosas no fueron así salió victorioso el Dimitri quien con golpes precisos hizo el trabajo enfrentarse a un hombre de mucha más altura que él con brazos más largos con mucha más rapidez y es más pudo haber sido que haya tenido mejor pegada que el mismo ruso pero la verdad de las cosas es que el trabajo de Dimitri fue bastante efectivo fue bastante claro cómo dominó el combate y yo creo que eso lo sacó un momento donde Ramírez pues flaqueó un poquito en el caso de la técnica en el caso del ritmo de boxeo pues bajó un poquito el voltaje como decimos y ahí pues lo aprovechó este Dimitri y ahí pues salió adelante salió avante en esta victoria que lo hace mantenerse en las 175 libras y ahí pues lamentablemente el zurdo pierde la oportunidad de ganarle el título a Dimitri y seguir adelante con marcha firme en el todo del boxeo pero no pudo conseguirlo hizo mejor trabajo Dimitri y ahí sacó la victoria para conseguirla y quedarse ahora con el centro de esta corona ahora el balance en este caso el balance de Dimitri es el siguiente con 21 victorias 0 derrotas y 11 en los cabos ese es parte del trabajo que viene haciendo Dimitri y va agarrando va como decimos viento en pompa licenciado en estas categorías además le quitó el invicto a Dimitri también y lo deja y lo deja ahí fuera del alcance de conseguir una victoria sobre en este peso en el caso de Dimitri dio algunas declaraciones y dijo que estaba dispuesto a bajar a las 168 libras para enfrentarse nuevamente y ofrecerle la revancha al Canelo Álvarez sabemos de que esa pelea pues ahí está latente está pendiente porque el Canelo quiere quitarse la espina que le dejó Dimitri ahí pero vamos a ver qué piensa el Canelo más adelante recordemos que el Canelo está operado y entonces vamos a ver el acuerdo a la recuperación del Canelo qué piensa o qué decide en este caso los promotores los manejadores del Canelo a ver si deciden conseguir la pelea de revancha contra Dimitri a 168 libras porque dijo Dimitri que lo puede hacer bajar de 175 a 168 libras por otro lado ya está cerca la pelea del gemelo Félix el gemelo Alvarado para el 11 de noviembre este es el próximo fin de semana con este ya prácticamente ya está a las puertas de esto con Sonny Edward que es el rival de Félix Alvarado donde se ha dicho mucho creyente que Alvarado no va a tener problemas en ese peso y no va a tener problemas con Alvarado pues para con Sonny Edward para resolver esta pelea yo creo que al final pues las cosas van a salir diferentes yo creo que al final pues las cosas se espera que el trabajo que el trabajo bien está teniendo ahí algunas fallas le ha entrado otra llamada a Néstor para la vecina lo que decía solo para puntualizar lo que el segmento del boxeo con Palavichine se dicen que es todo lo contrario que Alvarado no va a tener no va a tener problemas con este muchacho con Sonny Edward pero dicen que las casas de apuestas allá en Inglaterra va a ser casi un triunfo imposible para Félix Alvarado es todo lo contrario lo que se está diciendo claro ellos como verdad las casas de apuestas siempre están sobre las jugadas ahí mirando quién es el pugilista en este caso en el boxeo quién es el que puede salir a avante dicen en las casas de apuestas que va a ser una victoria casi imposible de Félix Alvarado sobre Sonny Edward mientras tanto que verdad ya para completar se viene la pelea de Edward que la de Alvarado que este viernes como lo apuntaba Palavichine este viernes 11 y hay nomasito la pelea del chocolate que si el chocolate le gana Francisco el gallo Estrada como atleta deportivo creo que se le ganaría la pelea a Jonathan Loaiziga porque Jonathan Loaiziga recordemos que ha dicho como atleta profesional también entraría en el ranking de creo yo Erasmo Ramírez Erasmo también pero bueno yo en prioridad dependiendo como esté el resultado de la pelea de Román y Juan Francisco el gallo Estrada sería de prioridad de acuerdo ese sería el número uno si ganase la pelea el número dos para mí sería la de Erasmo Ramírez por su persistencia la consistencia y desde luego que el mérito y el honor de haber ganado con su franquicia con los National de Washington el pitcher del año verdad y no así digamos Jonathan Loaiziga porque si preguntamos o nos preguntamos que fue lo que consiguió Jonathan Loaiziga o sea nada más hacer un buen trabajo en postemporada verdad porque en la temporada regular no hizo digamos grandes números ni grandes logros como por sí pero valorarlo no por eso ahí va a estar difícil no por eso te digo es en la postemporada mientras que Erasmo Ramírez lo hizo todo el año toda la temporada bueno pero aunque no llegó a la postemporada pero que que es lo que hay que valorar entonces creo que ahí es donde es el asterisco de la persistencia de Erasmo Ramírez todo el año y recordemos que fue el único partido que perdió cuando Jonathan Loaiziga en la postemporada exactamente el error que hizo el segunda base exactamente también es eso eso también en postemporada distinto verdad a lo que se espera de la pelea de Román y el Gallo Estrada entonces hay que esperar todavía porque no están definidas algunas cosas pero a mi criterio en orden de prioridad si gana Román no hay discusión de segundo yo pondría a Erasmo Ramírez y de tercero pues a Jonathan Loaiziga que son los representantes a nivel internacional así es que también han emigrado pues Charlie gente de tu barrio pues han avanzado han bueno se ha visto muchísimo porque fíjate que yo he visto por ejemplo allá también que nosotros vivimos en una zona aparte una zona residencial hombre y ahí estaba preguntando por un vecino no me dice hace tiempo que se fue y ahí le voy al muchachito que vivía aquí con la no dice también ya se fue bueno ya fulano y ahí o sea estás viendo que también pues este gente de muchas personas pues verdaderamente en nuestro país es un tema que no solamente lo vivimos los nicaragüenses pues y ahora la familia la familia digamos de escasos recursos ¿verdad? que venden sus propiedades que venden esto que lo otro que ahí van recogiendo de poquito en poquito y a veces pues se encuentran con el problema de que te detienen en determinado lugar en México bueno eso es lo más factible a veces que te detiendan las autoridades que de ahí la policía que te detenga a que te secuestren porque también hemos visto parte de eso que hay familias que están bien preocupadas porque sus familiares están siendo secuestrados pues exactamente ese otro de los otros negocios también que se está dando ahí ¿verdad? una vez como ya lo decía yo que partir de tu casa es un riesgo total e imagínate pues eso que ya también lo sabía porque nosotros vivimos al tanto de las noticias y lo que estabas diciendo vos sobre ese bus que rafallaron en Guatemala yendo para Guatemala la verdad antes de llegar a México imagínate que se están dando estas cosas pues ya de que vas partiendo de Honduras Guatemala El Salvador ellos saben tu ellos saben tu trayectoria por donde se van a ir pero desde que arrancas ahí sabemos las problemáticas que se han estado dando y esto es bastante lamentable ¿no? con todas esas personas que se van es un riesgo grande es un riesgo grande el que se toma se venden sus cositas uno vende sus propiedades todo lo que tiene todo lo que tiene para irse lograr y poner el billete sobre esa persona que lo va a cruzar al otro lado y esto se está dando pues sobre no solo sobre nuestro país sino que muchos países ¿verdad? ya miramos el caso de Venezuela que muchos muchos personas andan ahí en los diferentes mercados en las diferentes calles de nuestro país donde andan pidiendo directamente como hacen los ancianitos que andan pidiendo limones ahí para que se les ayude de esta manera andan estas personas y es con duele el corazón ver a estas personas porque nadie sabe ¿verdad? que nos depara de una u otra manera pero si es bastante bastante lamentable lo que se está pasando y es más hay muchas personas que ya lograron pasar ya lograron pasar allá estar allá ¿verdad? y otras personas que apenas están arrancando otras personas que apenas están iniciando esta travesía que se da que es bastante complicado que están los retenes te bajan del bus hay otros que van en camionetas vení en ese bus te bajas de ahí te montas a otro te bajas de ese te montas a otro ese permiso que van a conseguir ahí eso es bastante fregado muchas personas que yo he tenido comunicaciones con ellas ¿verdad? dicen no esto ni se lo recomiendo a nadie porque esto que se está pasando es duro es duro solo esa travesía de bajarse y que los van persiguiendo y que escondete aquí y que escondete allá porque si no te agarra te agarra si no te agarra la migración te agarra la mafia y ahí viene donde vienen te secuestran y muchas cosas pues ya hemos visto muchos casos que salen ahí en la televisión que muchos los secuestran piden tanto los llaman por teléfono hombre que eso es duro Alfredo es duro 7 de la mañana con 35 minutos recuerde usted que estamos en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800 la gigante del dial con poder original bien tengo tengo aquí rápidamente al licenciado Domingo Centeno para el programa deportivo Pisa y Corre mi estimado Domingo Centeno felicitaciones por ese torneo sin duda alguna mucha participación padres de familia los niños y desde luego felicitarlo porque la organización Danto sigue demostrando en las distintas categorías el desarrollo y sobre todo con la participación y la competencia en este torneo de las pequeñas ligas afiliadas a la Pony muy buenos días licenciado Domingo aquí para el programa deportivo Pisa y Corre felicitándolo y grandes resultados verdaderamente en el béisbol menor en este torneo internacional buenos días muy buenos días hermano muy buenos días a todas las bonitas que escuchas tu programa yo también lo escucho pues sí efectivamente un buen torneo ¿para qué? un buen torneo cuando decimos un buen torneo es cuando los niños disfrutan el béisbol de esta manera ¿ya me entiendes? porque participaron 24 equipos y eso es importante para el béisbol de los niños ¿ya me entiendes? donde participaron 4 equipos de Granada 4 equipos de Ciudad Sandino 4 equipos de la Organización Danto 4 equipos de San Benito los 4 equipos El Dorado y la gente que vino de Panamá el día de ayer fue un lleno tremendo que hubo ahí en San Luis porque ahí prácticamente se desarrollaron las finales a primera hora estuvo Granada Danto Granada superó a lo tanto 5 a 0 pero es que la verdad es la cosa que cuando uno está ahí en el terreno y viendo y viendo a estos niños con qué amor con qué facilidad demuestran sus habilidades Granada camina un niñito yo no sé cuántas libras pesa que es nietos de Pedro Torres entonces uno se queda asustado a segunda hora fue San Benito con Ciudad Sandino Ciudad Sandino superó no no con con el Dorado el Dorado superó a a San Benito también demostraron un excelente trabajo a tercera hora fueron los Dantos con Ciudad Sandino los Dantos superaron a a Ciudad Sandino el el de la después fue el de la el de la poni de la poni si bueno ahí fue donde superó tanto y el de la col que era 15 16 años ahí este Ciudad Sandino le ganó lo tanto un tremendo duelazo tremendo duelazo se fueron hasta el quinto vienen cero a cero pero como te digo hermano fue un evento tremendo los niños se quedaron ahí se les dio a todos los individuales sacamos el olistar se les entregó sus trofeos todo aquello bien tremendo si oíste domingo la verdad que públicamente quiero darle gracias a Dios porque cuando uno realiza ese evento siempre se nos presentan situaciones pero en este evento gracias a Dios no hubo ninguna situación no hubo este accidentado como le decían los niños no quisieron ir a conocer el hospital militar bueno está bien ya sé cosas de ustedes les dije yo pero Panamá se fue muy contento tremendo y para que todos los estadios porque jugamos en la 14 de septiembre jugamos el Dorado jugamos el Luis Alfonso Velázquez jugamos aquí en la tribuna jugamos en Enel jugamos en San Luis jugamos allá en Ciudadanino que tiene sus dos campos Ciudadanino también se lució San Benito hicimos un juego el día viernes en Tipitapa ahí el alcalde don César se lució ahí hizo un buen evento ahí jugó Panamá y jugó también Ciudadanino con San Benito y a continuación jugó Tipitapa bueno que es lo mismo San Benito con Panamá pero también estaba buena afluencia allí en Tipitapa y la verdad de las cosas pues que públicamente nuevamente quiero darle gracias a Dios porque nos permitió nos ayudó a desarrollar este evento vos sabes un evento de cuatro categorías un evento con 24 equipos no es fácil solo con ayuda de Dios uno puede hacer estas cosas hubo bastante gente andaba bastante periodistas ahí que estaban ahí filmando los juegos ahí con esta nueva tecnología que ahí me entiendes pero para que y San Luis y era como que estaba de fiesta y eso estaba lleno siempre siempre si nosotros también queríamos agradecerte por la información y estarla transmitiendo pues acá por supuesto en el noticiero y nosotros siempre acá pues a la orden domingo agradecerte por supuesto con toda esta información que nos estuviste suministrando el próximo año me comentabas que el torneo se realiza eliminatorio aquí en nuestro país y después el mundial en Washington así es verificame si pero te quiero explicar esta parte porque esta parte es muy importante y de verdad te digo que yo pasé la información a todos los medios todos los medios estuvieron informando que es lo que permitió la influencia de gente agradecer a los padres de familia porque no creas la gente que no sabe lo que significa tener un niño jugando a béisbol es tener a un niño como que esté en la escuela me entiendes que le prepara sus zapatos que está pendiente de sus tareas que está pendiente que se salió bien en el mes de sus clases de igual manera ese es el sacrificio que hacen también los que tienen a niños jugando a béisbol que le dedican el tiempo que lo llevan a las prácticas que están pendientes de sus zapatos y que están viendo el desarrollo del niño ¿me entiendes? toda esta parte de los niños que participan porque participan los que ahorita nosotros tenemos afiliados porque prácticamente anda casi como como unos dos mil trescientos niños dos mil cuatrocientos dos niños porque ahorita con esto de la pandemia en el 2018 prácticamente yo no he desarrollado mucho esto pero si hay un compromiso para el 2023 en cuanto allá a visitar tengo la invitación que me han llamado Matagalpa de León Corinto bueno tenemos a Huaco de Esteliz tengo el compromiso de ir allá a Inotega también Matagalpa ¿por qué? porque para febrero nos viene el otro evento que es del primero de febrero al 7 de febrero ahí se van a lucir porque allí Panamá trae la categoría Peewee que en Peewee es Pony ya bajó Peewee a cuatro años pero yo no la quise informar aquí sino que hasta el próximo año viene la Peewee y vienen las otras categorías igualitas las que vinieron hoy en febrero pero ¿qué pasa? acá lo más importante lo más relevante es que ya eso va porque ya el general Julio César Avilés ya me autorizó que sí vamos a desarrollar ese torneo ese ese panamericano ese en julio en julio se nos viene un evento de envergadura por ejemplo Nicaragua nunca ha venido a Curazao vos que tenés más conocimiento en esto Curazao nunca ha venido a Nicaragua entonces Curazao ya confirmó Curazao que viene este evento va del 3 de julio al 8 de julio en la categoría 13, 14 años ya ya la Pony Béisbol ya me llamaron a mí en octubre Eliseo Serrano que es el que nos atiende la zona latinoamérica que Eliseo Serrano ya estuvo acá para el premondial que hicimos acá en Nicaragua ya yo ya lo confirmé y el día domingo pasado ya con el general ya le informé los detalles y me dice ok vamos a hacerlo aceptémoslo y ya confirmó me dijo Eliseo porque esa gente está con ganas de venir porque el José Díaz que es de Panamá el divulga no hombre Nicaragua es lo mejor Nicaragua es como ir a Cuba es lo mejor que hay en infraestructuras de béisbol de niños el béisbol de calidad que juegan los niños de Nicaragua la participación del público en Nicaragua es tremenda y la seguridad es lo mejor hay uno además de ir a jugar béisbol disfruta de ir a disfrutarse a conocer el país eso es lo que se maneja allá entonces ya dice Eliseo que ya confirmó Curaçao Puerto Rico Dominicana Venezuela Colombia Panamá Costa Rica Honduras Guatemala y hace poco que ya se va a ir a la reunión la próxima semana a Salvador esos países ya están me decía Eliseo Serrano que iba a hablar con México pero le digo ya con eso está bien y nosotros como oficial que tenemos dos yo le decía a José que si nos daban el chance de meter a tres equipos mira Domingo si vos querés los tres equipos yo te puedo apoyar en la reunión que esa reunión va del 10 al 15 de noviembre ahorita ahí en Dominicana yo voy a estar ahí entonces si tú quieres las tres selecciones Domingo yo las peleo pero prepárate porque me imagino que algún equipo algún país va a decir y por qué no metes cuatro mejoras ese evento va ese evento va y el que gana aquí ya va directo al mundial y ese mundial va a ser en Washington dice Eliseo Serrano Centeno tú te vas a dar cuenta ahí que eso es lo mejor que se desarrolla en los campeonatos mundiales en Estados Unidos en los 13 14 años es similar a la Williams es similar a la Williams si yo no sé cuál es la diferencia pero dice que igual eso es lo mejor dice que hay en el desarrollo de los campeonatos mundiales ahora ya hemos estado claro que Pony Mabel su fundación su fundación es primera y después Williams Pony en 1952 y como a los 10 años se funda Williams pero acá yo este acá me gusta el tema y el principio de la idea de Pony Béisbol de acuerdo Domingo yo te voy a llamar yo te voy a llamar para que no me dejes por fuera porque recordar que yo estoy apoyando la liga Alfredo González que lleva mi nombre y tengo 12 equipos de dos categorías en Ranchería Chinandega entonces yo te llamaba la participación mi ya puedo nuestra como originario de Ranchería Chinandega que nos están escuchando para afiliarles y a lo mejor tener participación en la competencia de febrero y quizás digamos en la de julio yo quisiera Alfredo yo quisiera Alfredo porque hablaba porque Pony Béisbol me recomienda y me dice señor Centeno el béisbol es universal el béisbol es para los niños el trabajo que lo que dirigimos béisbol es para que los niños conozcan pero a través de nuestra conducción es que los niños pueden desarrollarse pero usted usted no puede ser ah Pony Béisbol es Pony Béisbol no nada usted tiene como yo hablé con Demesio el hecho que esté también Willem es por ahí también que nos armaremos para que haya un solo equipo de trabajo en función de los niños porque aquí no podemos ser egoístas es que tenemos que recordar cuando andamos con la Liga de Prospectos es visión del país la visión del país se mira en un solo conjunto esa es la palabra correcta esa es la palabra correcta visión del país aquí no estamos a nada porque yo soy Domingo Centeno y Alfredo ya voy a andar todos somos igual hermano ya viste que con la pandemia ni al cementerio te fueron a enterrar cuando uno no se muere no se lleva nada papá así es ok mi estimado Domingo muchísimas gracias sí dímelo Alfredo no solo lo último yo pienso de que nosotros este ya en tal vez en este mes vamos a lograr hacer un comité organizador me gustaría que a lo mejor este que ahora te que vos te has fajado mucho también con la Liga de Prospectos en la conducción en la conducción y ha sido un éxito muy bueno porque estos eventos permite ir viendo la habilidad y el desarrollo del béisbol que los niños vienen adquiriendo así es poniendo el ojo como decimos claro para decirte sumas al comité organizador que vamos a hacer de ese gran evento en julio y los departamentos que están escuchando porque yo sé que te escuchan mucho claro estamos a la orden al 8255-5927 ok ahí estamos ahí pueden mandar mensajes o si no a través de Alfredo porque Alfredo yo no creo Alfredo que te vas a echar para atrás porque ya desde antemano ya te invito no 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 sabes que a mi me ha gustado esto muchísimas gracias Domingo bueno ahí escuchaban a Domingo Centeno hablando sobre esto de las categorías vamos al cambio ya nos pasamos Christian Rugama ah bueno pues escuchemos a Christian Rugama adelante mi estimado buenos días buenos días amigos de Radio 800 y principalmente la revista Piscicorre bueno licenciado quería aprovechar ahí de tener a Domingo Centeno bueno nosotros tenemos allí si nos está escuchando Domingo su teléfono personal y si no usted licenciado nos provee para hacer también este y está en el interés de buscar la manera de cómo asociar a la liga poni y aquí en la ciudad este debido a que bueno todavía no ha salido humo blanco la gente anda buscando de cómo la FENIBA esperando a Don Nemesio Porra próximamente después del día de hoy la próxima semana o no sé cuándo pudiese venirse a estar sentado para salir humo blanco alrededor del béisbol infantil ha habido ha habido un movimiento fuerte han habido donaciones se está rifando una moto pulsar a beneficio del desarrollo de la liga del tren del norte aparece también el apoyo de quien estaba intercambiando la gente del tren del norte capacitaciones ahí ha estado Mario Peña Ronald Cífero Javier Moreno todo este tipo de gente y también están en los conversatorios a través de los extranjeros que van a ser conformados por la parte del equipo del tren del norte que bien reconfortable esa actividad para lo que es el desarrollo del béisbol infantil en la ciudad de Estelí bueno eso es lo que quería comentar a través de esto del béisbol infantil alrededor de toda la liga que ya decía Charles no hay nada todo el mundo andamos dentro de la junta refectora de votos nosotros estamos haciendo nuestro papel en el centro de votación el 018 de aquí de la ciudad de Estelí y después nos escapamos un rato para poder participar con ustedes licenciados aquí en Radio 800 y principalmente en la revista Piscicor usted sabe que si no le quitamos ahí pues el programa posteriormente ya nos va a mandar el cheque que quiere leonel darse cuenta cuánto es la cifra que usted me da porque dice que en este teléfono no se te descarga yo veo que el licenciado verdaderamente está pendiente de darte esa línea alrededor de tu número celular así es que un saludo ojalá todo transcurra en paz todo en tranquilidad y ojalá a las autoridades que salgan electas y a otros pues que no puedan salir electos asumamos la responsabilidad de construir cada municipio instalaciones deportivas que principalmente en la ciudad de Estelí cae de una instalación como para su bol del bol infantil que tanto ansia este municipio de Estelí así que me despido no me queda más que agradecerle y un saludo hasta allá en cabina en Radio 800 y la revista y la revista piscicorrer don Alfredo González Charly y ahí don Lionel López en cabina así es que Radio 800 desde Estelí Deporte Rivera presentes en el deporte nicaragüense estamos aquí en Managua Chinandea León Estelí y Río Blanco todo en material deportivo placas de reconocimientos trofeos artículos de caza y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia estamos aquí en Managua de la iglesia El Calvario dos barras al lago setenta y cinco barras arriba llámenos al veintidós cincuenta cincuenta y seis cincuenta y tres Deportes Rivera presentes en el deporte nicaragüense Autopartes YEN Autopartes YEN venta de repuestos para toda marca de vehículos filtros correas refrigerantes accesorios mantenimiento preventivo cero embellecemos Autopartes YEN visítenos semáforos ministerio del trabajo dos cuadras arriba llámenos al ochenta y ocho ochenta y dos ochenta y tres treinta y ocho haga su cita Autopartes YEN Nica Espor confección y diseños de uniformes deportivos Nica Espor experiencia y calidad en sublimación y bordados Nica Espor uniformes deportivos llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis seis ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno Nica Espor Autopartes YEN Autopartes YEN Venda de repuestos para toda marca de vehículos filtros correas refrigerantes accesorios mantenimiento preventivo cero embellecemos Autopartes YEN visítenos semáforos ministerio del trabajo dos cuadras arriba llámenos al ochenta y ocho ochenta y dos ochenta y tres treinta y ocho haga su cita Autopartes YEN Weston 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y sosbol en Nicaragua y Centroamérica juegue con la pelota Weston B2000 ML S200 y S300 Weston distribuida por Rodeo Espor Weston Weston es la pelota para jugar béisbol distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera que está presentes en el deporte nicaragüense ¿Le gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayorado o profesional? ¿Le gusta el sotbol femenino? ¿El sotbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos La Gigante del dial Llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis seis o bien a nuestro celular ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos Entrevistas comentarios noticias todo acerca del sotbol béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos La Gigante del Dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana Viaje con nosotros Viaje con los mejores Viaje en Micabus Internacional El Espíritu de Nicaragua Para mayor información visite nuestra página web www.nicabus.com.ni Nicabus Internacional Viajando entre Nicaragua y Costa Rica Radio ochocientos cobertura nacional Teléfonos en cabina veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno ochocientos AM la radio hecha imagen ya estamos de regreso son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos recuerden recuerden que nosotros estamos aquí también por cortesía de Bates Nicas Bates Nicas elaborados con madera de Guasimo y Laurel para el béisbol infantil juvenil y mayoraz se los personalizamos con el nombre del equipo el pelotero o la empresa Bates Nicas llámenos aquí el ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno así es que vamos a hablar acerca de las grandes ligas pero antes vamos a saludar a los que están conectados con nosotros a través del programa Pisa y Corre y desde luego que saludamos al tío chico por supuesto tío chico uy tío en sintonía el tío chico y la tía madrina Marixa Quiroz buenos días a mis amigos Alfredo González y Charly Maltés siempre en sintonía me dice Julián Tellez Lola desde luego que Saúl Cruz allá en los Estados Unidos feliz día ahí te llamo Saúl necesito hablar con Saúl Cruz ya que me traicionó Lenín Flores pero vamos a hablar con Saúl Cruz ahí te llamo Saúl Fran el pescado dice amén amén viva Nicaragua dice Fran el pescado no sé no sé Esteli está dispuesto a hacer la pony league me dice Danita Rugama está Cristian Rugama por supuesto así es que saludos para Saúl Cruz en sintonía por supuesto que nosotros saludamos allá en New York en New Jersey a Pablo Medal y Doña Elizabeth Medal y familia hombre lo que son las bendiciones verdad Charly yo siempre digo que cuando uno está tomado de la mano del Señor agarrado de la mano del Señor bien agarrado pero firme 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 verdad cuando vos platicás con el Señor con nuestro Señor Jesucristo verdad siempre son y llegan las bendiciones siempre llegan verdad yo por ejemplo no es que lo diga o lo diga bien o lo diga mal verdad y si me van a criticar pues critiquenme yo estoy abierto a eso pero Mayra Avilés mi señora verdad a quien la queremos mucho sabes Charly como dice la Mayra se ríe oye maje pasame la información le dice Charly le dice la Mayra saludos para la licenciada Mayra verdad ella sabe ella sabe que yo antes de levantarme de la cama ya me siento y hago mis oraciones cada día verdad cada día a mediodía después de almorzar a mediodía después de almorzar me meto a un lugarcito ahí verdad señor que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal dame un espacio por favor verdad gracias por este nuevo día y así un momentito uno siempre tiene que estar así pues yo creo que por esas cosas de la vida uno siempre va mejorando y los que están mejores por supuesto los que están bien son aquellos seguidores de los astros de Houston que el día de ayer se coronaron campeones mundiales no habían de manera o sea que no habían de manera consecutiva campeones mundiales de la liga americana esta vez lo consigue la liga americana por años anteriores pues habían sido equipos de la liga nacional y efectivamente ayer se coronaron campeones ganando cuatro carreras por una en la final los astros de Houston a los Phillies de Philadelphia yo esperaba una remontada creí que no fuera tan rápido verdad había hecho había dicho yo que la serie mundial llegaba a seis juegos verdad que hasta me llamaron de Estados Unidos Charlie en cuántos juegos en cuántos juegos yo digo que en seis y yo había dicho que los Phillies pues en verdad ahí si me equivoqué en los Phillies porque así como había visto y lo que habían hecho prácticamente los Phillies porque venían desde abajo ellos no y además haber eliminado a los Dodgers no a los padres los cardenales también a los a los bravos de Atlanta los campeones del año pasado entonces yo dije bueno este equipo está para más verdad pero lamentablemente el picheo pero los pronósticos eran que eran los Astros que iban a ser campeones claro se miraban superiores pues en el sentido que y también lo vimos pues verdaderamente con esto del picheo de los Astros de Houston sin duda alguna el picheo inicial la rotación inicial fue superior prácticamente yo esperaba que Zach Willard pudiese haber hecho un buen trabajo ayer verdad estuvo perfecto también verdad las cuatro entradas lamentablemente el equipo no bateó no habían bateado tampoco ninguno de los dos equipos a la altura de la cuarta entrada quinta entrada creo que por ahí un hit dos hits o tres hits se habían conectado en el partido por lo tanto estaba un poquito difícil pues creo yo para ambos equipos pero bueno despertaron algunos otros yo creo que tampoco Bryce Harper y Schwerber no podían cargar con todo con el equipo exactamente entonces estaba sobre ellos prácticamente todo 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 pero el picheo de este señor Alvarado pues lamentablemente dos partidos no funcionó directamente o sea que el señor Thompson manager del equipo de los Phillies no le funcionó a este señor Alvarado y prácticamente le dañó los dos partidos que estaban que pudo haberse alargado la serie exactamente hasta el séptimo juego si exactamente bueno pues bien verdad y también tampoco nadie se pensaba de que los Phillies llegaran hasta donde llegaron ellos un gran mérito el que tuvieron no así el equipo de los Astros de Houston verdad que sabemos todo el personal que ellos tienen esta es su segunda serie mundial que ellos ganan ahí con Dusty Baker verdad de que al mando de Dusty Baker pero la verdad es la cosa que la ofensiva de los Phillies se cayó directamente anteriormente le habían propinado un no hitter al equipo de los Phillies y ayer solamente quedaron en tres imparables solamente tres imparables una carrera no cometieron error a la defensiva mientras tanto que el equipo de los Astros de Justo con cuatro carreras incluyendo el cuadrangular que le dio el puntillazo al equipo de los Phillies el cuadrangular de Jordan Álvarez que la puso a 450 pies ahí donde casi bateadores de muchísima fuerza casi no han logrado porque hay que tener puntería también hay que tener otra de las cosas hay que tener puntería para ponerle el mero centro donde está esa hacha que es el astro de Houston hay una hacha ahí muy bonita verdad y ahí es como un balcón parece que ahí hay solamente gente personas importantes sobre ese mero centro hasta ahí la mandó hasta ahí la mandó Jordan Álvarez el zurdo y zurdo contra zurdo zurdo contra zurdo si así es no funcionó esa jugada que se hace de que zurdo contra zurdo va a haber un dominio pero no imposible Jordan Álvarez le pescó un lanzamiento y desde que salió quedó viendo la pelota y la conexión que hizo Jordan Álvarez que su salida del madero fue de 113 millas y se la depositó al otro lado con dos a bordo estaba a bordo estaba a ver estaba al tube y después un hit que disparó este muchacho que fue el más valioso fue este Jeremy Peña Jeremy Peña si que a propósito vamos a poner una entrevista posteriormente a nuestro comentario vamos a poner una entrevista que en etapa regular le había hecho Ariel Tauro a nuestro colega allá en San Francisco California vamos a poner esa entrevista posteriormente de nuestro comentario y de lo que tenemos acerca de esta gran serie final en la que ganaron pues los Astros de Houston que bien por Jeremy Peña verdad un muchacho que está como novato del año llega y llega a ser campeón ya su primer anillo de serie mundial y esto esto es asombroso no verdad que en verdad un muchacho que le ayudó muchísimo le ayudó muchísimo a los Astros de Houston para llegar a ser campeón y digo yo que hay dos peloteros todos los dos en verdad tanto los fanáticos de los Astros de Houston así como todos los peloteros también Dusty Baker también el timonel de los Astros pero hay dos peloteros que yo creo que sí la van y desde ese momento están muy satisfechos con ese trabajo primero este muchacho que se dio el más valioso Jeremy Peña del shortstop y Justin Berlander que Justin Berlander el pitcher una tremenda labor la que hizo él pero sí él nunca había sido campeón con ningún equipo de una serie mundial pero hoy sí lo fue y eso quería hacer él porque ya con 39 años ¿hay una de más Leonel? ah Hamilton ok vamos a entrar con Hamilton adelante Hamilton te escuchamos hermano y buenos días buenos días buenos días a todos el estado deportivo de Radio 800 y del programa Pisa y Toro todos los clientes de este programa vamos a hablar de la información deportiva desde el departamento de la historia arrancamos 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 de béisbol porque continúa lo que es la acción del campeonato Germán Poma de Sordoñez Sub-23 donde este fin de semana ya se definió lo que es la clasificación para el equipo Brumas de Ginoteca y el equipo de los indígenas de Matagalpa prácticamente este fin de semana este pasado jueves y viernes se jugó la serie Matagalpa y el equipo de las Brumas de Ginoteca prácticamente para cumplir calendario pero ambos equipos estaban en una busca de quién quedará en el primer lugar finalmente Ginoteca se llevó la serie pero no fue suficiente ya que Matagalpa en su primera serie había barrigo al equipo de Ginoteca y pues el equipo de Matagalpa estaría como primer lugar de su grupo Ginoteca está como segundo lugar de su grupo a lo que es los cuartos de final en lo que es el primer juego el día jueves en el Moisés Palacio de Escocia primera hora el equipo de las Brumas de Ginoteca ganaron con marcador de 12 carreras a 2 allí fue Nocao a favor del equipo de las Brumas de Ginoteca entonces Ginoteca en ese momento se ponía adelante en la serie ante el equipo de los indígenas de Matagalpa el día jueves barrió el equipo de las Brumas de Ginoteca de hecho jugando en casa y el día el día viernes se trasladó la serie hacia la ciudad de Matagalpa donde a primera hora el equipo de los indígenas de Matagalpa en un juegazo ganaron dos carreras a una ante el equipo de Ginoteca y a segunda hora el equipo de las Brumas de Ginoteca lograron la victoria 7 carreras a 3 así llevándose la serie a favor 7 carreras a 3 el final del cuarto y último juego de la serie la serie 3-1 a favor del equipo de Ginoteca y ahora sí todo listo solo a la espera de Ginoteca de que cuál sería su rival posiblemente sería el viejo Chinander en este grupo posiblemente se estará jugando contra el equipo del viejo hay que esperar porque se estarán reprogramando algunos partidos para mediados de esta semana el día miércoles se estarán jugando de reprogramación entonces por ahí estará el rival del equipo Brumas de Ginoteca así que Ginoteca ya clasificado a los cuartos de final en esto en el Germán Pomales Ordóñez Sub-23 también hablamos de lo que es la liga superior de baloncesto porque las brumas de Ginoteca atención las brumas de Ginoteca ya están en cuartos de final ya están en cuartos de final las brumas de Ginoteca igualmente ya consiguieron el día viernes consiguieron su primera victoria ante el equipo de la Unam de León 88 puntos a 75 fue finalmente la victoria para el equipo de la brumas de Ginoteca que ya están frente en la serie 1-0 ante el equipo de la Unam esa era la información que les tenía para todos los oyentes de lo que es el programa deportivo Pisa y Corre información patrocinada por Tienda Deportiva El Cazador Ginoteca ofreciéndole todo tipo de cross deportivo así que si usted quiere practicar cualquier disciplina deportiva no duden visitarlos o es ubicarlos en Ginoteca de Gasolinera Puma Central 75 Baras al Norte para mayor información llámanos al número 83-57-95-72 ahí les espero un personal altamente calificado esa era la información regreso la señal de la cabina radio la gran señor deportiva en Nicaragua muchas gracias a Jauhomilton Rodríguez nuestro colaborador y corresponsal allá en la ciudad de Ginoteca así es que Charlie Marte este señor prácticamente Dusty Baker es el primer título que gana en 25 temporadas en Grandes Ligas será que con la apertura de esta serie mundial al haberla ganado y el segundo que gana Houston en el 2017 y el 2022 el segundo título de esta franquicia en la historia será que el camino se le abre a Dusty Baker para entrar al salón de la fama cuando él se retire tiene números ¿sabes por qué Alfredo? para hacer esto como manager como manager no como pelotero porque recordemos que Dusty Baker fue militante de tu equipo también sí también tuvo con los Doyers y además no pudo ganar con San Francisco sí exactamente lo tuvo como manager sí Dusty Baker se une a 8 solamente a 8 jugadores que han logrado anillos de oro ganando una serie mundial sí Dusty Baker se une ahora a esos 8 selectos peloteros que tienen un anillo de oro pero que también tienen anillos de serie mundial entonces Dusty Baker se une a esos 8 selectos peloteros que lograron anillos de oro jugando como pelotero y lo han logrado como manager esa es una gran cosa que a él le ayuda y que va a entrar al salón de la fama no posiblemente tal vez por sus números que él logró como pelotero sino como manager sí creo que efectivamente también pues ese título le despeja el camino creo yo posteriormente a Dusty Baker hablemos entonces un poco del MVP el MVP Jeremy Peña este muchacho que llegó en sustitución de Carlos Correa que ahora nadie se acuerda pues de Carlos Correa este tremendo pelotero también pero no hay que ser malagradecido creo yo también Carlos Correa cuando perteneció a la franquicia de los Astros de Houston también hizo su parte pues sin embargo creo que este muchacho Jeremy Peña es el dominicano hizo también un trabajo más espectacular un trabajo más excepcional un pelotero completo que tiene para mucho tiempo mucho que dar todavía en las grandes ligas a pesar de su dificultad que tiene en la mano izquierda en su mano donde usa el guante Jeremy Peña y vamos a poner una entrevista que previo le hizo en la etapa regular le hizo Ariel Tábora a Jeremy Peña en esta en esta entrevista muy interesante y por supuesto que es algo que tenemos que valorar Julio Montanero adelante Julio te escuchamos buenos días ya de vuelta digamos pero siempre escuchando las incidencias sobre todo el seguimiento del béisbol infantil gracias a Dios pues estamos culminando un año de éxito ayer ya se jugó la final la categoría infantil AA donde quedaron empatados los dos equipos mejores como es los guerreros y los ángeles del líder que dirige este movimiento la joven Cárcamo con la excretanía Cárcamo si nos permitís vamos a hablar un poquito porque es interesante lo que estamos haciendo como liga como persona que es la liga Daniel Martínez tenemos otro ofrecimiento para ir a Guatemala estamos preparando este viaje ahorita también acabamos de venir de esta ciudad donde pues lamentablemente no llegaron los equipos de El Salvador y Honduras y tuvimos que jugar una serie verdad prácticamente entre Nicaragua y Guatemala con la selección de Guatemala donde se ganaron los cuatro juegos que se jugaron entonces en la categoría de once y doce ahora vamos entre tres y catorce y gracias al buen desempeño que tuvimos nos están invitando nuevamente o sea que Nicaragua ahorita está en la cima verdad del béisbol menor como te dije al inicio quedaron empatados los equipos que ya te mencioné van a ir a un juego extra este fin de semana el sábado vamos a escoger un campo cerrado bueno porque son dos equipos guerreros y tienen muchas barras verdad y tenemos que estén tranquilos verdad para sacar el campeón de la liga en esta categoría de los guerreros y los ángeles de vida siguiendo verdad hoy no se puede jugar por las condiciones de que hay verdad que ya sabemos que son las elecciones las votaciones municipales pues estamos parados en ese sentido seguimos el próximo domingo ya para la final de la categoría donde estipula esté en primer lugar en esta categoría oye es la verdad el señor domingo centeno pues yo creo que ya va a tener rival su liga porque ayer actualmente ellos perdieron un valioso elemento como es la joven es de Estefanía Cárcamo se hizo los contactos ayer tuvimos una reunión en el Tilton aquí con el encargado del personero que es presidente para Latinoamérica de la Police League pues ya adquirimos la franquicia va a ser una nueva liga ya ya no va a ser solo una ahora vamos a competir también por la supremacía del béisbol menor no tal vez competir supremacía sino que es un paso más verdad en el sentido como nos gusta el béisbol menor y lo apoyamos este es un esfuerzo propio verdad luchando contra todas las adversidades pues hemos salido adelante como liga de Martín así es que les anuncio pues que ya adquirimos la franquicia de la Poli League para el próximo año pues vamos a hacer nuestro campeonato en los espacios que nos queda de febrero a junio para iniciar nuevamente lo que es la Liga de Copa es todo ordenado nosotros no nos salimos de la línea confrontativa como estoy escuchando sino que siempre estamos cumpliendo con los mandatos de la Federación verdad es un esfuerzo grande pero ese es el éxito que hemos obtenido por ser ordenados no nos andamos metiendo en problemas simplemente hacemos lo que corresponde de nuestra parte impulsar el beigol menor Alfredo así es que yo creo que el próximo año va a ser muy fructífero para el beigol menor inclusive ya tenemos ya tenemos invitación para en el mes de enero el próximo año con el señor Mauricio Alpizar que es otro gran impulsor de aquí de Tessarricha vos lo conoces muy bien ya tenemos una buena amistad con él de hace muchos muchos años y así es que espero en Dios que nos vaya bien el próximo año este es un un gran elemento esta joven Alfredo hay que ponerle ojo yo creo que en manos de ella va a quedar nuestra lía verdad porque yo creo que yo estoy quemando ya mis últimos cartuchos y quiero hacerlo bien y bueno eso eso sería Alfredo agradecerte y a ver qué podemos hacer para colaborar con este nuevo reto que tenemos para ir a Guatemala entre las edades 13 y 14 años ahorita ya a partir del 16 al 20 21 de este mes que estamos hablando en Ciudad de Guatemala no sé si tienes alguna pregunta Alfredo pues aquí estamos siempre para brindar la información del beigol menor muchísimas gracias Julio gracias Julio Montenegro rápidamente saludamos los que están también en sintonía nuestra Charlie buenos días nos dice Ana Paula Reyes paisano en sintonía del excelente programa desde Ciudad Sandino saludos y bendiciones muchas gracias José Escorcia saludos Alfredo González y al ELQN al expreso lento de la Quintanina Eitel Mejía buenos días Alfredo aquí en sintonía desde la comarca Río Silva municipio de la Cruz de Río Grande saludos muchísimas gracias saludos pues a Bronan Martínez también en sintonía de nuestro programa allá en los Estados Unidos así es que verdaderamente con esto de la serie mundial hay algo impresionante verdad los latinoamericanos están sobresaliendo creo que es muy importante ¿no? esto de lo que hizo este muchacho Jeremy Peña ¿verdad? creo que a pesar de 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 lo que decíamos verdad muy humilde en sus declaraciones finales él decía que también pues Carlos Correa le había ayudado mucho ¿verdad? y que lo reconoce claro y eso es importante ¿no? el profesionalismo que caracteriza a estos muchachos sobre todo ¿verdad? y también nuestras felicitaciones a la gente de Honduras que nos sintonizan allá en Honduras porque este muchacho Mauricio Dubón aunque no jugó prácticamente partidos completos pero sí creo que tuvo dos participaciones en la serie de post temporada y en la serie mundial Mauricio Dubón es el primer no el primer centroamericano el primer hondureño que se enfunda un anillo de serie mundial ganada con los astros de Houston él pertenecía recordemos estaba en el roster directamente y participó en juegos y participó en juegos él pertenecía a la organización de San Francisco y en los tiempos de cambios en septiembre pues ahí lo movieron a los astros de Houston así es que tenemos preparada la entrevista Leonel con Jeremy Peña que entrevista que le hizo Ariel Tauro antes en la etapa regular después de la entrevista vamos a hablar entonces con o hablamos con Chatelle Escorcia que ya lo me dice que ya está listo ya tenemos la entrevista Leonel adelante entonces con la entrevista de Ariel Tauro y el jugador más valioso de la serie mundial el dominicano Jeremy Peña muchas gracias a toda nuestra gente que siempre está pendiente a través del mundo deportivo Nicaragua y el programa Pisa y Corre de Don Alfredo González queremos enviarle salud a toda nuestra gente allá en Nicaragua está con nosotros miren Jeremy Peña muchas gracias por estos minutos que vas a obsequiarnos para la gente de Nicaragua muchas gracias a ustedes por tenerme en el programa es un gusto para mí hacer esta entrevista y quiero iniciar para no quitarte mucho tiempo sabemos que ustedes se mantienen pues bien ocupado y vamos a ir pues con la primera pregunta cuando te llaman al equipo grande ¿cómo recibiste esa noticia esta temporada para estar en Grandes Ligas con el equipo de los Astros? ¿cómo recibes esa noticia? bueno en verdad que fue un momento muy especial para mí ya que llevo mi vida entera preparándome para esto y nada agradezco con el señor que se me dio esta oportunidad a mí me dieron la noticia en entrenamiento estaba en el club el manager di un discurso me mandó a parar y me dijo bienvenido al equipo y en verdad que fue un momento que nunca voy a olvidar ¿sentiste algo de presión cuando te dicen vas a ocupar el puesto de Carlos Correa? ¿sentiste en algún momento alguna presión? porque sabías que Carlos se había ido y que el equipo de los Astros buscaba reponer esa posición de Correa ¿sentiste presión? en verdad ay en verdad en verdad que no Carlos Correa fue tremendo conmigo fue una gran ayuda en verdad que trabajamos mucho y bueno me ayudó bastante y en verdad yo nunca lo vi como que ocupar la posición de Carlos Correa yo lo vi solamente que voy a ser el señor del equipo de los Astros de Houston y nada agradecido como dije agradecido con la oportunidad ¿qué te ha parecido la experiencia este con el equipo de los Astros y estar en el mejor Bailport del mundo ¿cómo has sentido? ¿cómo has vivido esa experiencia con este equipo de los Astros? bueno ha sido una experiencia bastante bastante linda tenemos un tremendo equipo tremendos compañeros tremendos coaches y y nada todos los días llegamos al estadio ready para prepararnos para el juego y para competir cuando recibes la noticia que vas a estar en Grandes Ligas con el equipo de los Astros vos recibís la noticia te la dan me imagino que siempre un pelotero de Ligas Menores que suba a Grandes Ligas siempre agarra el teléfono y llama a alguien ¿quién fue ese alguien? ¿a quién llamaste? ¿quién fue al primero que llamaste cuando te dan la noticia que estás en el equipo grande? bueno yo llamé a mis padres llamé a mi papá llamé a mi mamá llamé a mi hermano y en verdad que fue una noticia bueno bastante linda y compartí ese momento con los papás míos fue un momento inolvidable cuando le dicen este papá ¿cómo fue que le dijiste? papá, mamá estoy en Grandes Ligas ¿cómo fue ese momento? bueno le dije bueno papi hice el equipo y me dijo no felicidad en verdad que ¿no se quedó alguien por detrás del teléfono como así callado o lo impresionaste porque hasta lo podías matar con esa noticia? no yo sé que fue un momento hermoso para ellos también ya que ellos han sufrido esto conmigo y lo han vivido conmigo también los momentos altos y los momentos bajos lo han vivido conmigo y yo sé que esa noticia fue buena para ellos Jeremy es difícil llegar porque hay que trabajar en ligas menores muy difícil hay mucha competencia este y yo diría también que es difícil mantenerse siempre está lo difícil difícil llegar y lo difícil mantenerte en Grandes Ligas yo digo que sí es un deporte bastante difícil hay mucha competencia pero yo digo que uno lo que tiene que enfocarse enfocarse en el momento disfrutar el momento y trabajar duro y en verdad dejar que el señor se encargue de los resultados no pensar mucho en los resultados porque es un juego bastante difícil me gusta eso cuando dijiste hay que dejarle al señor eso que importante siempre que el pelotero mantenga eso que hay un dios y que él está al control de todo esto eso es verdad quieres enviarle saludo cuando me presenté ante ayer me le dije le dije tienes muchos seguidores en Nicaragua hay gente que está pendiente en Nicaragua uno de ellos es Henry Blandón quien maneja una página todos los días habla Henry Blandón de Jeremy Peña todos los días muchas gracias Henry por el apoyo y en verdad le pido que me sigan apoyando que en verdad ustedes son una fanática muy linda y nosotros damos todo por ustedes que pensaste cuando te dije en Nicaragua tienes seguidores que te pasa en Nicaragua hay seguidores de Jeremy Peña no, no nunca te habían hablado de Nicaragua yo tengo un compañero que era de Nicaragua mencioname ese nombre el Pichel apellido Ramírez éramos no es Éramos Ramírez no Juan Carlos Ramírez éramos Ramírez pero son los únicos dos Ramírez Juan Carlos Ramírez que estuvieron en Grandes Ligas y éramos Ramírez bueno el Panamio no fue Grandes Ligas fue Liga Menor Liga Menores si en Liga Menores y tuve con el año el año pasado cuando me lesioné la muñeca tuve el entrenamiento ahí en la Florida y lo conocí un poquito y digo no charlamos mucho pero pasamos un buen ratico juntos pero si has escuchado hablar de Nicaragua del béisbol de Nicaragua y toda la cosa si claro claro entonces si ya para finalizar esta entrevista porque no queremos quitarte más tiempo ustedes se mantienen bien ocupados la gente cree que ustedes solo vienen a jugar béisbol y hay muchas cosas que hacer acá en Grandes Ligas quisiera que le enviaras un saludo a toda nuestra gente que nos ve a través del Mundo Deportivo Nicaragua y a través del programa PC Corre que se transmite a través de Radio 800 hay muchos en Nicaragua que están pendientes de los astros de Houston de Jeremy Peña de Altúe de todos ustedes no un saludo para la gente del PC Corre la gente de Nicaragua nosotros estamos aquí entregándolo todo por la fanaticada sigan apoyando y yo creo que tenemos un equipo especial y nada lo vamos a seguir dando todo por la fanaticada lo último un consejo para los que están buscando una firma y llegar a Grandes Ligas ¿cuál es el consejo de Jeremy Peña? yo digo que el consejo es mantenerse enfocado con disciplina yo digo que la disciplina vence la motivación yo digo que la motivación un día uno se siente motivado y va y trabaja duro el próximo día no se siente motivado no hace nada yo digo que la disciplina es que te lleva al próximo nivel cuando lo cuando tenga las ganas y cuando no tenga las ganas como quiera tiene que hacerlo te agradezco mucho por estos minutos espero que siempre mantengas esa humildad y esa atención hacia las personas quiero agradecerte muchísimo y en nombre del pueblo de Nicaragua de los fanáticos del béisbol de Nicaragua te deseamos todo lo mejor que te mantengas no que hayas llegado porque muchos llegan y luego bajan el gas que te mantengas y que sigas haciendo tu carrera como lo están haciendo muchos dominicanos en el mejor béisbol del mundo te deseamos lo mejor amén muchas gracias era Jeremy Peña pelotero dominicano para Mundo Deportivo y el programa Piscicorre bien esa era la entrevista verdad con Jeremy Peña y gracias a Ariel Octavro verdad que hizo esa entrevista a Jeremy Peña pero bien ya tenemos también allá allá al hombre que nos da toda la información al chat de la escorcia de escorcia desafortunadamente una vez más se quedó en el camino del equipo de Masaya solamente dos juegos ganaron los muchachos adelante escorcia muy buenos días licenciado Charlie Maltés saludo también al licenciado Alfredo González saludo en cabina a Leonel López que nos está haciendo llegar a toda la bolita del mundo también nos están escuchando en Costa Rica a través de Radio Maragua ya lo decía el equipo de la Fiera del San Fernando segundo año consecutivo que no logra alcanzar llegar a la final el año pasado se quedó en lo que fue en las semifinales fue eliminado por el equipo de Esteli y este año ganaron dos juegos dos juegos nada más ganaron fueron barridos por el equipo del Boer en la última serie con el Boer debutó nada más ni nada menos que Gustavo Talavera Junior ante el equipo de las Fierras del San Fernando su primer imparable es un doblete desde acá desde Piscicorre desde el programa de la mejor revista deportiva de Nicaragua lo estamos felicitando a Gustavo Talavera hijo de Don Gustavo Talavera y de Doña Geraldine Uceda de propietario verdad del despacho jurídico Talavera Uceda también el San Fernando este año no presentó muchos peloteros de envergadura los peloteros que ya tenía en primera división y que estaban con el equipo ahorita de la Sub-23 son peloteros que consumieron poquísimos turnos es decir la generación de oro del equipo del San Fernando se le está haciendo mayor y el equipo de la Fiera después de la renovación del año 2018 se concentraron en esta generación que ya tiene más de 23 años ¿qué es lo que se ha estado haciendo con la generación de abajo? aparentemente no mucho y esto va a perjudicar no solamente al equipo de la Sub-23 que ya quedó eliminado sino también el futuro inmediato del equipo mayor porque estos chavalos que están ahorita en esta categoría son los que tienen que dar la cara por el equipo en la temporada venidera si no pudieron conseguir más de dos triunfos en esto de la Sub-23 creo que le va a ir mal con el equipo mayor de la Fiera del San Fernando lastimosamente dos partidos nada más la Fiera en victoria recordemos que en el 2020 fueron campeones pero tenían los brazos en ese momento de Jefferson López Oliver Espinosa y el rematador que tenían Mario Oliván Hernández que todavía está dentro de la categoría pero ahora jugando con el equipo de Chinandega ya que él retornó a su ciudad natal pocos muchachos a los cuales hacer referencia al equipo de la Sub-23 por lo tanto vamos a esperar un San Fernando en temporada 2023 mayor donde va a tener mucha debilidad en la categoría menor y hay que trabajar en esto esto es un llamado esto es una alarma una campanada de atención que tienen que recibir los dirigentes del San Fernando en especial Inmel Hernández y el propio licenciado Juan Alberto Acuña Vile donde tienen que volver a empezar a trabajar con las categorías menores desde los 18 a los 22 años hay que empezar a trabajar para poder tener una base de peloteros menores en el equipo mayor escuche acabo de escuchar la entrevista con Jeremy Peña fenomenal este chaval dominicano novato que gana guante de oro novato que gana guante de oro primer campo corto como novato en la historia que pega cuadrangular primer novato que conecta seis imparables en los seis partidos de serie mundial se corona MVP de la serie de campeonato y también de la serie mundial hay que destacar que este muchacho Jeremy Peña no es el primer novato MVP de una serie mundial ya lo habían hecho dos lanzadores antes primeramente Jerry Cherry en 1959 desde la colina se había consagrado con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles el novato MVP el primer novato MVP menor estamos hablando un chaval novato que acaba de ganar verdad lo que era el MVP en 1958 Cherry debutó pero solamente tuvo participación en cinco partidos cuatro entradas un tercio eso no le valió verdad para considerar la campaña del 58 como tomarlo en el 59 como yo experimentado y en esa campaña todavía tenía el estatuto de novato y juega MVP después le sigue en el 97 el Iván Hernández I Love You Miami y se corona también MVP de esa serie mundial hasta el momento llevamos dos y los dos lanzadores Jeremy Penn es el primer jugador de campo de cuadro que se corona MVP pero el tercero en la historia del bengol esta es la información que les tenía que dar a todos ustedes desde Piscicorre agradeciéndole siempre el patrocinio del despacho jurídico Talavera Uceda y también de Grama del Sur recordándoles que el estadio de Boaco deberá llamarse Emilio Sequeira en honor a ese gran dirigente norcentro del país que ha hecho mucho por la ciudad de Boaco en lo que a béisbol se refiere y demás disciplinas deportivas ¿alguna pregunta más mi estimado González? nada más agradecerle mi estimado y excelente dato que teníamos pendientes por supuesto que muy interesante así es Alfredo y para concluir ya lo decía Charlie ocho ocho managers nada más tienen títulos o mejor dicho sí anillos de serie mundial como mentores y como peloteros hay que recordar que Dusty Baker se metió se enfundó anillos de campeón de serie mundial en el año de 1981 cuando jugaba con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y le ganaron al equipo de los Yankees en esa ocasión y ahorita este señor ya puede puede mofarse de tener un anillo de serie mundial como pelotero y un anillo de serie mundial como mentor y hay que destacar que hasta el momento Dusty Baker es el manager con más edad que ha dirigido una serie mundial 73 años y contando todavía Alfredo recordemos que en el 2003 era el manager de mayor edad que lo había hecho con 72 años y la pregunta para ustedes en cabina será que que aparezca uno de 74 años votándole el récord a Dusty Baker va a ser difícil yo me despido no sin antes saludar a doña Mayra Vileja hasta allá a donde nos escuche en su casa de habitación que auditivamente está supervisando el programa saludos a todos los que nos escucharon bendiciones será hasta el próximo domingo si Dios es el creador así me lo permite bendiciones a todos muchísimas gracias a José Escorcia nuestro corresponsal y colaborador allá en Masaya efectivamente creo que son datos muy interesantes y creo que el único que podría sobrepasar ese récord es el mismo Dusty Baker el próximo año porque no creo que la franquicia lo vaya a dejar por fuera y se está abriendo el espacio para hacer un salón de la fama una vez que se retire igual que ya se retiró también ya se retiró Albert Pujol y la máquina también verdad ya se retiró al igual que Yadier Molina que ya firmaron sus documentos oficiales del retiro esta semana así efectivamente también otra ya para culminar lo de las grandes ligas palabras fuertes palabras muy fuertes las que en una entrevista le hicieron a Vladimir Guerrero Junior y confiesa que ni muerto jugaría con los Yankees de Nueva York efectivamente no quiere él dice que mejor los mata mejor los mata porque los ha paliado tanto en Canadá en los azulejos de Toronto como en su propio campo también ahí en el estadio de los Yankees de Nueva York y bien ya tenemos el reporte de Moisés Arce hablando sobre el tema del fútbol posteriormente vamos a vamos a hablar con con Abdel García verdad ya está circulando a partir de hoy la revista deportiva Pisa y Corre Pisa y Corre revista deportiva que es otro de nuestros medios publicidad verdad compartimos información hay artículos interesantes por supuesto desde luego en esta revista deportiva edición del volumen 10 número 5 correspondiente a septiembre y octubre ya hoy lo vamos a distribuir cerca de más de 4 mil personas suscritas en esta revista algunos dicen que esta es una revista de calidad es el único medio de calidad digital distribuida en Nicaragua hay dos revistas la de nuestro amigo de Lira él tiene medio él tiene dinero para imprimirla nosotros no casualmente me están diciendo que cuánto vale la revista le decimos que no que no tiene precio la contribución es voluntaria el trabajo es voluntario verdad nosotros lo hacemos pues ahí va un artículo interesante sobre Jonathan Loisiga y su acción en su cuarta postemporada también va un artículo suministrado colaboración de don Edgar Tijerino verdad de Erasmo Ramírez como el pitcher del año también tenemos artículos muy importantes ahí alrededor de la revista sobre todo un artículo que tenemos con respecto a el béisbol por supuesto esta la revista la seguimos distribuyendo a nivel nacional y a nivel internacional y ahí en la revista también van artículos un artículo de 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 boxeo verdad tenemos un artículo de boxeo también tenemos un artículo de fútbol y un artículo mucho más interesante de este señor Robert como se llama este pitcher de los padres de San Diego este ya le puedo decir como es que se llama vamos a ver aquí se llama Robert Suárez verdad un pitcher que trabajaba como obrero y llegó al box digamos con los con los padres de San Diego antes estuvo en Japón también un artículo muy importante que tenemos en esta edición de la revista de octubre septiembre octubre de Ismael Munguí el Ferrari quiero estar en el clásico dice él esto en relación pues a una entrevista que le hicimos y nosotros muy inteligentemente pues lo transformamos en un artículo para que quede para la historia y un artículo de actualidad como lo es Qatar 2022 será un mundial de fútbol de sorpresa nos dice Abdel García con relación pues a este artículo así es que vamos a hablar un poquito acerca de fútbol con nuestro colaborador José Moisés Moisés Arce perdón Moisés Arce adelante Moisés buenos días te escuchamos acá en el programa Pisa y Corre gran señal deportiva en Nicaragua gracias don Alfredo vamos a hablar de la liga de ascenso vamos a iniciar hablando de la liga de ascenso y es que ya están los dos finalistas ya para jugar a la final de la liga de ascenso y los dos protagonistas son el equipo de doña Hortensia Morán hablamos de la franja roja del Chinandega que el día de ayer derrotó al equipo del Real Madrid de Somoto lo derrotó en penales fue un partido interesante porque el Chinandega había ganado en casa dos goles por cero visitaba a Somoto y en Somoto el equipo de Madrid anotó dos goles y empataron dos a dos en el global en 90 minutos no hay tiempo extra y de un solo se fueron a penales y en penales el equipo de la franja roja de Chinandega los derrotó deteniéndole dos penales el portero de Chinandega y con eso le da el pase a la final victoria del equipo doña Hortensia Morán que busca cómo volver a estar en liga primera mientras mientras que el otro finalista es el equipo de el Junior de Managua el Junior de Managua llegó a Masaya empataron cero a cero en los primeros o en los 90 minutos marcador en el cual se disponía a irse a penales y en penales el equipo del Junior de Managua los derrotó así que el equipo que era de Don Eliezer Trillos que en paz descanse está en la final así que vamos a esperar cuando se va a estar llevando a cabo este partido ojo que el que gane tiene al menos asegurado tiene al menos asegurado el cupo de repechaje para subir a primera división entonces eso es importante el equipo que gane tiene al menos asegurado el partido a repechaje en la primera división para poder subir a primera división por eso es la importancia de esta liga de ascenso por otro lado pues no hubo liga primera estaba detenida mientras la selección va viajando y va viajando hizo escala por Costa Rica Panamá Turquía y ya está por llegar a Irán partidos en el cual se va a estar llevando a cabo este próximo 10 de noviembre así que dos bajas importantes para la selección de Nicaragua como es el caso de Luis Manuel Luis Manuel Galeano una baja importante y por ende la selección solo va a viajar o está viajando con 19 jugadores esto es por una lesión que eso estuvo en la jornada ante el equipo se va ante el equipo en su último partido y ahora pues hay que ver cómo le va a Nicaragua que no es favorita Irán que está para mí si no es el tercero es el cuarto mejor equipo de Asia entonces la importancia de jugar contra el equipo de Irán luego de este partido pues Nicaragua viene acá a jugar a Managua y se va a estar enfrentando al Salvador en el Estadio Nacional y luego va para Estados Unidos a enfrentarse a Guatemala y todo este tiempo decir desde ya una semana y toda esta semana que pasó la que continúa y hasta el 23 de septiembre de noviembre el 23 de noviembre se va a reanudar lo que es Liga Primera así que vamos a seguir sin fútbol muchos equipos solicitaban poder jugar y que sabemos de que los dos equipos más afectados con este parón hablando de no tener sus jugadores el Real Esteli y los Caciques y que bien se podía jugar pero bueno una decisión tomada de las alturas de Liga Primera ha decidido que mejor se suspenda y que se juegue hasta el 23 de noviembre nosotros vamos a seguir esperando y hay que ver que puede pasar mientras tanto yo les voy a estar informando el próximo domingo de como va el proceso de la selección para Radio 800 y su programa Pisa y Corre le informó Moisés Arce muchísimas gracias a Moisés Arce por su reporte y efectivamente la selección pues ya se están preparando por supuesto allá en Estados Unidos acerca de este encuentro este encuentro verdaderamente final del torneo así es que bueno muchísimas gracias a Domingo Centeno que nos está escribiendo me dice verdad que los campeones en el torneo internacional en la categoría 9 y 11 Mustang fue Granada en la categoría Bronco en el Dorado ahí ganó en la 11 y 12 ahí ganó el equipo de los Dantos en la de 13 y 14 fueron Ciudad Sandino fueron los subcampeones fueron Danto San Benito Ciudad Sandino y Danto prácticamente quedó un campeonato para cada categoría muchas gracias por su apoyo nos dice Domingo Centeno claro que sí mi estimado vamos al cambio Lenel vamos al cambio o tenés algo ahí Charlie no vamos al cambio pues vamos al cambio cuando regresemos a hablar unos minutitos acerca de Qatar 2022 será un mundial de sorpresas vamos a hablar con Abdel García ya regresamos Weston 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y sos gol en Nicaragua y Centroamérica juegue con la pelota Weston B2000ML S200 y S300 Weston distribuida por Rodeo Sport Weston Weston es la pelota para jugar béisbol distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera que está presentes en el deporte nicaragüense Autopartes Jain Autopartes Jain Venta de repuestos para toda marca de vehículos filtros correas refrigerantes accesorios mantenimiento preventivo se lo embellecemos Autopartes Jain visítenos semáforos ministerio del trabajo dos cuadras arriba llámenos al 88 82 83 38 haga su cita Autopartes Jain Nicaragua Confección y diseños de uniformes deportivos Nicaragua experiencia y calidad en sublimación y bordados Nicaragua Uniformes deportivos llámenos al 22 55 27 66 83 93 84 21 Nicaragua Sport Deporte Rivera Presentes en el Deporte Nicaragüense Estamos aquí en Managua Chinandea León Estelí y Río Blanco Todo en material deportivo Placas de reconocimientos Trofeos Artículos de caza y pesca Le confeccionamos el uniforme de su preferencia Estamos aquí en Managua de la Iglesia El Calvario Dos cuadras al lago 75 Varas arriba Llámenos al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presentes en el Deporte Nicaragüense Nicabus Internacional Anuncia nuevamente su reapertura de su servicio Nicacurrier Transportamos documentos y paquetería entre Guatemala Nicaragua y Costa Rica Para mayor información llámenos en Nicaragua al 505 8886 6748 505 2222 2276 Nicabus Internacional Con su nuevo servicio de paquetería Nicacurrier ¿Te gusta el béisbol menor el béisbol juvenil el béisbol mayor o profesional ¿Te gusta el sotbol femenino el sotbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800 La Gigante de Dial Llámenos al 22 55 2766 o bien a nuestro celular 8393 8421 Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 Entrevistas comentarios noticias todo acerca del sotbol béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 La Gigante del Dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana Si quieres participar de este programa llámenos 22 500 4 800 22 500 4 800 1 Radio 800 AM Bien regresamos nuevamente a su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800 la Gigante del Dial con poder original 8 de la mañana con 47 minutos bien vamos a entrar verdad con lo de Qatar pero antes queremos anunciarles de lo que Piqué este sábado se despidió del K1 se despidió del equipo donde siempre ha jugado él dice que se retira ya ahí y se retiró muy bien porque le ganaron al equipo de Almeria le ganaron 2 por 0 y un buen retiro el que está teniendo así como también lo decimos que Justin Berlander con 39 años ya quería retirarse ayer pero lo quería hacer de buena manera y que fue que mejor manera pues verdad que los Astros de Houston su equipo campeón fueron coronados campeones en la serie mundial del día de ayer ganándole a los Phillies de Filadelfia y que buen retiro la que va a tener verdad Justin Berlander un tremendo pitcher directo al Salón de la Fama Justin Berlander y un buen trabajo el que hizo también en esta serie mundial así también así también este este Piqué que se retiró este sábado de su equipo pero va se va a tener va a tener siempre va a tener acciones ahí en su equipo ya tenemos Alfredo si efectivamente vamos a hablar sobre Qatar 2022 un tema muy interesante un tema de actualidad un tema que es muy importante también para la audiencia del programa deportivo pisa y corre y por supuesto uno de los autorizados de las autorizados perdón para hablar sobre este tema es Abdel García además de ser meteorólogo con calidad porque él nos dice si está lloviendo si va a llover o que sea verdad sobre el tema de medio ambiente nosotros podemos hablar con Abdel así como también es uno de nuestros expertos hablando sobre el tema del fútbol aquí y vamos a hablar entonces con Abdel García sobre este tema de Qatar 2022 y su colaboración que también hizo para la revista Pisa y Corre Abdel buenos días estamos acá en el programa Pisa y Corre tu programa nuestro programa el programa de tremenda audiencia audiencia total bañando todo Nicaragua Centroamérica y más allá de la frontera nos escuchan a través de Radio Managua en Costa Rica Abdel muy interesante todo esto de lo que se viene de Qatar 2022 hay datos muy interesantes y hay dos figuras internacionales por supuesto a las que nosotros vamos a ver como lo es Leo Messi al igual que Cristiano Ronaldo que pueden romper algunos récords también estábamos leyendo de de Argentina que van con el sumo cuidado así como el cuidado que han tenido en las últimas semanas o en los últimos días algunas figuras de algunos equipos interesantes algunos equipos mundiales y de los que se están cuidando mucho por no lesionarse Argentina ha sido de máximo cuidado que también dice que lleva un container de carne para Qatar 2022 que no quieren saber nada de la comida de la carne de huey dicen que ya se consume mucha carne de huey pero dice Argentina no nosotros llevamos nuestra propia carne llevamos nuestra propia leche llevamos nuestra propia todo entonces los récords importantes de Qatar 2022 Abdel de estas dos grandes figuras y de lo que se puede observar o lo que se viene también de estos equipos o países mundialistas que quizás no repiten todos pero bueno vamos a hablar o comentar un poquito acerca de eso Abdel adelante si buenos días Alfredo y buenos días a todos los los compañeros todos los colegas y todos los amigos aficionados que nos escuchan tratando de dar una visión amplia con respecto a la disciplina deportiva no solo centrado en el boxeo en el béisbol como es el piscicorre sino dándole un poquito de perspectiva a las demás disciplinas deportivas principalmente las que tienen mayor digamos atención mediática porque se nos aproxima al mundial efectivamente Alfredo hoy te digo que está jugando el PSG hoy y no alineó Leo Messi por un un problemita ahí una molestia en el tendón de Aquiles en el tendón de Aquiles que vos sabes que es frágil pues para los jugadores uno de los lugares donde más se resienten los jugadores también la lesión igual ahí se resiente bastante los tobillos aquí en el tendón de Aquiles en el empeine eso es un lugar donde más se lesiona entonces hoy no juega por precaución después de eso tendría solo una fecha más después del corte mundialista el corte de las ligas para pasar a la fecha mundialista entonces no juega y a mí me parece también ya que tocaste el tema de esto del cuido de los jugadores dos ámbitos que mencionaste reiterados para Canadá ayer seleccionó Alfonso Davies que juega para el Bayern Munich y esa sí es una pieza clave para Canadá muchas de las muchas de las expectativas de lo que puede hacer Canadá en el mundial pasan porque de bien su máxima estrella que es Alfonso Davies y es un duro golpe pues acordate que Alfonso Davies también junto con el colectivo de jugadores de Canadá nos empujó hasta la primera plaza de la contra casa en la clasificatoria entonces me parece que es un duro golpe después de que se lesione él está todavía en observación hoy lo iban a a darle digamos una última revisión médica pero es jodido pues que a 10 días a 20 días de tu fecha inaugural esté resentido físicamente porque como siempre hemos dicho en el programa y hemos retirado en Piscicor el primer partido es clave para que para que se descompresione la mente de los jugadores y puedan sobrellevar de mejor manera los otros dos partidos de grupo que les corresponden entonces Alfredo creo que por ahí y lo otro que mencionaba es sobre la logística Alfredo de todo lo que conlleva ir a un continente donde no está de alguna manera familiarizado ni con el entorno ni con las prácticas médicas ni con las alimentaciones ni con los sistemas de comunicación ni con los idiomas entonces alrededor de las elecciones Alfredo hay una planificación brutal para poder garantizar un poco que las comodidades esas cosas que están alrededor del jugador alrededor del equipo estén garantizadas para que el jugador esté concentrado eminentemente en la práctica del deporte y en este caso los partidos de base de grupo que son los que tienen que enfrentar entonces en ese caso el proyecto no es solo el contagio de la comida sino las medicinas hay que llevar casi prácticamente trasladar a una clínica deportiva porque acordate que nosotros por ejemplo aquí en América tenemos unas marcas de medicina tenemos unos tipos de jeringas tenemos unos tipos de marcas y de calidades de las medicinas que son propias para nuestro entorno entonces la práctica médica también tiene que ver mucho en esto entonces la atención médica vos no lo vas a llevar si se lesiona un jugador en Qatar no lo vas a llevar a un hospital de Qatar ya esa logística tiene que estar lista desde mucho tiempo antes y si lo vas a llevar a un hospital ahí tiene que haber una base de argentinos una base de brasileños dependiendo del equipo y del país para que lo puedan atender es más contratan no solo hoteles Alfredito sino condominios donde puedan haber canchas donde puedan haber digamos instalaciones donde los jugadores puedan estar a gusto pues esto no es solo una habitación no es solo los tacos del jugador las calcetras del jugador sino una logística que conlleva la alimentación las medicinas las comunicaciones un detalle fíjate Alfredito solo por mencionarlo vos has viajado por el mundo Alfredito y vos sabés que vos no podés conectar tu teléfono a recargar en cualquier lugar porque los sistemas eléctricos son diferentes Alfredito y eso le pasa a todo el mundo solo para darte un detalle de cuán diferentes son las partes del mundo vos te vas aquí a Brasil vos te vas aquí por ejemplo a República Dominicana a varios lugares y los sistemas eléctricos varían también entonces no cargas con la misma energía no tener los mismos dispositivos entonces todas esas cuestiones también conllevan la preparación del mundial Alfredito hablamos un poquito acerca de las expectativas por asuntos de tiempo del 5 minutos Leo Messi y Cristiano Ronaldo los récords que se podrían romper en cada uno de ellos sí, sí, efectivamente te mencionaba escribíamos para la revista que sea de paso le invitamos a todos los oyentes a todos los fanáticos y a todas las personas que nos siguen en redes sociales que puedan leer porque todo esto que estamos mencionando también lo hemos escrito está escrito y está en las redes sociales plasmadas Leo Messi te decía Alfredito escribíamos para la revista también Leo Messi necesita jugar dos partidos para igualar a Maradona que es el máximo argentino en historias de copas del mundo tiene 21 partidos Diego Maradona Messi tiene 19 por lo tanto si juega en las fases de grupo los tres partidos que corresponden a la fase de grupo de Argentina superaría a Diego Maradona pero también si Leo Messi llega hasta la final te decía son 7 partidos los que tiene que sobrellevar al campeón o subcampeón superaría a Nostra Mateus que es el máximo futbolista que ha tenido encuentros en copas del mundo que tiene 26 partidos en copas del mundo Nostra Mateus y Cristiano Ronaldo por su parte tiene a tiro uno de los récords que me parece más distinguido él tiene 4 goles goles marcados en 4 copas del mundo igual que Pelé igual que Ubi Seller y Miroslav Kloss es el máximo artillero de los mundiales que tiene más goles de los mundiales seguido de Ronaldo de Ronaldo Nazario pero si Cristiano Ronaldo anota un gol en esta en esta copa del mundo en los 3 primeros partidos que tiene con con Portugal que lo alinean obviamente tiene que alinear y anota un gol sería el único jugador en conseguir gol en 5 ediciones diferentes de copas del mundo eso no es fácil eso no es fácil y lo otro es que también también solo 11 futbolistas jugaron 20 partidos más en la historia de copas mundial y ya decíamos que Maradona tiene 21 pero también además de Leo Messi Cristiano Ronaldo puede entrar digamos a ese selecto grupo de jugadores que han jugado más de 20 partidos en copas del mundo si no se lesionan si llegan sano y si logran su equipo pasar la fase de grupo los octavos de final los cuartos de final la semifinal y obviamente llegar hasta la final rápidamente crees que Cristiano y Messi es su última copa del mundo fíjate que si me lo hubieras preguntado hace un año te digo que que la de Messi si hubiera sido la última y la de Cristiano Ronaldo tenía cuerda para rato pero hoy por hoy han cambiado un poco las han invertido Leo Messi comenzó a Patti con el PSG pero ahora es determinante y Cristiano Ronaldo hace un año era determinante en la Juve en Manchester United pero ahora está pasando un mal momento como siempre hemos dicho este deporte bueno en general todos los deportes son de momento y hay que aprovechar los momentos y depende de cómo lleguen física y mentalmente los jugadores yo creo que hoy por hoy y es mi expectativa también por eso es del continente Leo Messi tiene mejores credenciales creo que hay digamos una mejor digamos condición física y mental previa a la entrada del mundial que la de Ronaldo que ha estado embancado que ha estado con problemas disciplinarios todas esas cosas pesan aunque para algunos jugadores esas dificultades se convierten en potencialidades al momento del prestado de torneo quizás el cambio de aire también le ayude entonces esas cuestiones como siempre digo son mentales y de momento pues cómo entra el jugador y cómo ve la oportunidad de entrar en la historia también vamos a dejarlo por ahí Abdel el próximo domingo quizás vamos a tener algunas predicciones propias de pisa y corre vos como experto y conocer un poco algunas predicciones antes de inicio del campeonato mundial en la fecha hoy es 6 el domingo 13 podríamos hacer algunas predicciones el próximo domingo si claro para los curiosos que se alicen los curiosos vayan a revisar en internet el ranking FIFA el actual ranking FIFA y fíjense los 10 primeros que están en lista desde el primero hasta el décimo ahí nosotros creemos que puede estar el campeón del mundo entre los primeros 10 clasificados del mundo vayan los fanáticos ahí a revisar internet y los esperamos el otro fin de semana o atentos a las redes sociales donde estamos discutiendo estos temas también perfecto ok muchísimas gracias Abdel muchísimas gracias estamos en comunicación solo te quería mencionar algo porque lo vi ayer batazo enorme ese hombrecito de república dominicana a Jeremy Peña eso fue realmente batazo de hombre dirían dirían el tiempo viejo así es ok Abdel gracias estamos en comunicación dale salud desde el cabine los compañeros gracias Abdel García comentando acá sobre el tema de Qatar 2022 solamente ya para despedirnos Alfredo este viernes arranca Nicaragua estará en el grupo B del panamericano de softball femenino que se realizará allá en Guatemala del 12 al 19 ahí estará en el grupo Argentina Brasil Costa Rica El Salvador Puerto Rico Estados Unidos y Venezuela en el grupo donde estará Nicaragua ahí estará Canadá Cuba Dominicana estará ahí también México Nicaragua Perú y un equipo de la W B B SC Perdió Nicaragua ayer 13 por 4 ante México y prácticamente mucho más difícil la clasificación en el premundial U18 nos vamos Leonel López en el control máster Charlie Maltese el orgullo de la Quintanina Néstor Palavichini allá en Matiares saludos para todos los que estuvieron conectados con nosotros yo soy Alfredo González les decimos que hay que estudiar y trabajar para poder progresar nos vamos escuché el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7